Música Mañana un día que podemos disfrutar de una habitación de lujo Nosotros no se nos ocurre mejor idea que salir a correr Pues nada, nos hemos venido a Maspaloma Y vamos, ¿cuál es la ruta teórica? Nada, salir para el faro y del faro intentar llegar hasta Pasito Blanco, por la costa No sabemos si lo conseguiremos porque un desayuno buffet de lujo nos está esperando Nada, vamos a empezar en Maspaloma Aquí está el palacio de congreso En el fondo veis una iglesia blanca, que no es una iglesia Es una iglesia que semeja a la iglesia de Agüime Y nada, este es el enclave de los hoteles de lujo Tenemos el río Otro río Otro río Uno que tiene una piscina muy chula Y el Bao Bao, que yo creo que es el hotel estrella de la isla Así que sin más preámbulos, damos paso a la carrera Empezamos el trote Si no nos pilla un coche Ahora Venga, seguiremos informando Bueno, estamos en el sur Estamos en busca del faro Yo creo que es una de las referencias de la isla Y Miriam nos va a explicar lo curioso que es Que cuando viviendo en una isla la gente le guste tanto el sur Ahora sí Que yo no... Bueno, esta es posta melonera que tiene al fondo una piscina infinity Que es espectacular Se puede entrar a mirar Aunque no esté registrada en el hotel Pero lo curioso que me resultaba a mí que la gente del norte Tendría saber a mirar al sur de la isla Pero después de sufrir durante dos veranos la panza del burro Ya lo entiendo No tiene nada que ver Bueno pues Estamos Yo creo que Metafóricamente En el faro que ilumina la isla El faro de las palomas Que yo creo que es Un sitio pues De peregrinaje, ¿no? Muy bien, hay más ranes con el beso Good morning Nada, aquí madruga El dios ranes le ayuda Bueno, para la izquierda es para las dunas Y para la derecha la costa Melonera Y ya al fondo Pasito Blanco Vamos a intentar tirar por este paseo marítimo Queremos llegar hasta Pasito Blanco No sé si lo conseguiremos Pero bueno Nos vamos a dar envidia Con este clima tropical Bueno Pues como Diría lo mismo Ya estamos corriendo A ras De la playa Esta es una zona De bastante lujo Aquí vamos a la tienda de la cop Y también hay muchas joderías Pero La joya más bonita El diamante de la corona La tengo aquí a mi lado corriendo Miradla Como veis es un médico que está un poco más Del azotee Por eso está con uno así como yo Más ranes Good morning Somos políglotas Por eso nos llamamos lovely ranes Y no corredores amorosos Pues bueno Aquí está esta heladería No sé si es famosa Pero A nosotros nos gusta mucho Porque Nuestro amigo Visto Que también a ranes Corre dos días kilómetros Intentí tanto Sí En sus tiempos mozos ¿No Juan? Vamos a ver Viene aquí a comer su suela Y yo Cuando baja A playas Venga Vamos Seguimos Contraste de la isla En un mismo Enfoque Podemos pasar De la montaña Al verde Y al agua La verdad que Nos sorprende Porque cuando llegamos Hace tres años Tenemos la idea De que esta isla Era todo playa Y Y que era llana Pero que va Es Y muy bonita Son las No son y anuelas Y ya hace 23 grados Y encima No está la cansa Es muy rojera Porque no es La canina Como es Estas son nuestras sombras Que proyectamos Bajo este torbido sol Y nada Hoy va a ser un día De Chacho Que calufla Pues Después de Más palomas Hemos llegado Al primer punto estratégico Que es Melonera La playa Melonera Vamos por abajo Lo intentamos Vamos a intentar seguir A ver si Si pudiéramos Llegar De aquí A Pasito Blanco Y nada Esta playa Es chiquita Pero tiene bastante ocio En la parte alta Y mira Hay que un cartel Y una carrera Que no hubiera gustado correr La nocturna 9 de julio En playa del inglés Pero en playa del inglés A lo mejor Ahora que se han ido de Europa Pues No tenemos El visado Extra comunitario Y no nos vamos a correr Porque nos vamos De boda A la república checa Con toda la manera Andéis por la costa A Pasito Blanco Aquí está la terraza Verano el agua Que invitamos a su jefe A que nos inviten A un parquito un día Por la publicidad Que le estamos dando En este vídeo Y bueno Vamos a volver Por donde hemos venido Sobre todo Haremos la foto en el faro Que se me ha olvidado Haremos la foto en el faro Y bueno Ya lo enseñaremos Por la playa Más para lo mal Que la habíamos dejado Al principio A la izquierda Sería chulo Una habitación así Que tengas tu piscina privada Bueno Pues ya estamos de vuelta Vamos Ya se ve ahí El fondo El faro Y ahora vamos a explicar Cositas cuando estemos por allí Pues como ven Miriam ya Que está apretando Y yo me estoy quedando Es que No puedo seguir Es que Es una máquina Bueno El faro Y sus piernas Que son de mármol Como el faro Lo mismo Vamos a la montaña Que de llano Que son unas tablas Bueno La playa Más palomas No nos van a dejar correr más Porque está De obra Si es Vamos a ver A menos que tirarnos la arena Venga Vamos a la arena Que huevo Se nos va a poner las piernas Como a Roberto Carlos Venga Venga que voy a buscar también las tablas Que nada Estamos Buscando el coche de vuelta Y nada Aquí a mano derecha Está el restaurante Sansara Que yo creo que es un punto Obligado Si a la gente le gusta Comer bien Hay que llamar con mucha entelación Porque siempre está lleno Pero tiene una Cocina exótica Que la verdad está Muy Muy bien Terminó Por hoy Por el camino hemos cogido nuestros relevos Dientes de dientes Eso es lo que les jode Que no había olvidado Y nada Ahí al fondo Como hemos dicho antes Está el Vahová Que nos trae buenos recuerdos Porque ahí sí que seron dos buenos amigos Cristina y Carlos Que los queremos Espectacular Y bueno Como esperemos que sea la nuestra Dentro de menos de un año Porque los Liranes Vamos de boda Y ya sabe Lo que dice Juan Algo por aquí abajo Que sale Que si os gusta Que si os gustan estos vídeos Y queréis seguir corriendo con nosotros Por las diferentes partes del mundo Suscribíos Suscribíos Ahí en el enlace de aquí abajo Venga Un besito para terminar el vídeo Venga Adiós Y lo mejor es el desayuno Salud Así corro yo